Próximo a fichar por la Real Sociedad, los detalles de su operación. Hola fan. Qué alegría tenerte aquí. Acabo de recibir esta noticia de última hora y creo que hará que los fanáticos estén muy emocionados. ¿Listo? Vamos a las noticias. Una de las demarcaciones que más tiempo ocupa a Roberto Olave y a su equipo es el ataque. En estos momentos, Sedic, que no viajó a México para recuperarse de su lesión y Carlos Fernández son los únicos ocupantes para este puesto, después de que se escapara Sorlot y firmara por el Villarreal. Son varios los nombres que han pasado por el horizonte Chury-Urdín pero ninguno ha cuajado. Sin embargo, es ahora cuando parece que el próximo delantero de la Real Sociedad ya está cerrado. Se trata de Andrés Silva. Según informa ASS, Andrés Silva es el elegido para la delantera. Las negociaciones para su llegada parecen estar muy próximas después del buen entendimiento entre el Leipzig y la Real Sociedad. Un delantero contrastad, con experiencia en varias ligas y con olfato que llegaría cedido por una temporada con una opción de compra de entre 10 y 15 millones de euros. La figura de Andrés Silva no ha aparecido en el entorno de la Real de la noche a la mañana. Y es que, según la misma información, Roberto Olave ya lleva tiempo detrás de su fichaje, una operación que ha fraguado de forma silenciosa, como otras tantas de la dirección deportiva. Solo falta cerrar los últimos flecos para que Andrés Silva se convierta de manera oficial en nuevo jugador de la Real Sociedad. Bueno, aficionado del Real Sociedad, ¿qué te parece? ¿Esperabas esto o no? Comenta tu opinión, me gustaría mucho saber qué piensas al respecto. Y mantente atento al canal, porque siempre estoy publicando las últimas noticias del Real Sociedad. Suscríbete para no perderte nada.